Y no eres atrevida Ablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailándole es la favorita, si la ve, como suelta la sintonita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, a mí lo que quiere es fuego. Móterame ese pantalón caliente, si quieres dejo no te haga la boca, a briso de tsunami trepen bien, tú tenés conmigo, te lleva a la hora. Vine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, fui a Ferrer y quiero ver la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos la movida, tenemos siempre en estreno. Tienes el power, bailando tu flow, una ventana con un calcet, y sigue con ese paso, déjame el paso, muévelo, dígala, dale un latigazo, sabe, así es como me gusta, sabe, dile, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste en mano, abre en mano, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, a mí lo que tienes es fuego, modérame ese pantalón que alguien, lo que quieres es que tú no te hagas la toca, a briso de su nave y te pendientes, tú tendrás conmigo que lleva la boda. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueve, me gusta como vacila, salió lobo, te vigila, pero te andas como oscila, esta gente parece antena y lo tenías haciendo fila. So, dime lo más, dime lo más, dime lo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo sabe cuándo estás, la tendencia tiene que brillar, doy, porque me lo veo yo cuando te lo doy. Suave, así es como una duda, suave, dime cómo lo que es, suave, tú perdiste en vano, dérmelo. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tira, 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 que Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex Estás escuchando a Chiqui DJ El delirio del ritmo